Espíritu Santo, sopla sobre mí Espíritu Santo, sopla sobre mí Espíritu Santo, sopla sobre mí Sopla fuerte, sopla fuerte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Sopla fuerte, sopla fuerte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Abre tus brazos ahí, levanta tus manos hermano Levanta tu corazón y dile ve Espíritu Santo y lléname Llena mis vacíos Señor, llena Señor mi necesidad Lléname de ti mi Dios Espíritu Santo Abre tu corazón, abrime a la presencia Aleluya, oh gloria Revolteame y glorifícame Ven y restáurame con tu gracia Revolteame y glorifícame Ven y restáurame con tu gracia Ahora diga en corto luz y corazón Sopla fuerte, sopla fuerte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Dios dile, sopla fuerte, sopla fuerte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Sopla fuerte, sopla fuerte Ven y restáurame con tu gracia Con tu gracia Con tu gracia Díganle con todo su corazón Sopla fuerte, sopla fuerte Sopla fuerte, sopla fuerte Que se escuche como díselo a Él Según que tú necesitas Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte Espíritu Santo, sopla sobre mí Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Sopla sobre mí Levanta tus manos y comienza a alabar la presencia del Espíritu Santo Hermano y hermano Con tus manos alzadas comienza a alabar y a bendecir la presencia poderosa del Espíritu Santo Que se está paseando en este lugar Bendito sea Dios Yo quiero oír tu alabanza que suba desde tu corazón al trono de tu Padre Padre bendito y alabado sea Señor en esta hora Porque tu Espíritu se ha derramado en nosotros Bendito seas Espíritu Santo de Dios Bendito seas Espíritu Santo Bendito seas Espíritu Santo Aquí está Él, bendito sea Dios Aquí está la presencia del Espíritu Santo Aleluya Bendito y alabado seas Espíritu Santo de Dios Mira como se pasea, aleluya El Espíritu Santo Y mientras más tu lo llamas Mientras más tu clamas Mientras más tu pides Más desciende esa presencia Porque Él está en medio de la alabanza